y ok tal como están buenas noches soy fin bienvenidos una vez más a big mini mentor el día de hoy nos toca el tema de indicando y vamos a hablar sobre todo lo que es la ruta crítica tuve algunos problemas con el explícate parece que tiene una bronca y con con la api de facebook y no podía streamear entonces decidí hacerlo ya directamente de de facebook así que vamos a enfocarnos nada más en ver la presentación no va a poder ser switch de cámara ni nada por el estilo no importa espero que esté escuchando bien la ventaja de es que si puedo ver el chat ya no tengo que estar viendo el teléfono ahora sí lo puedo ver en la pantalla entonces voy a poder estar más al pendiente de de las dudas y los comentarios que tengan muy bien pues vamos a arrancar el día de hoy pues a este lado entonces ruta crítica qué sucede siempre que comenzamos hacia un proyecto no importa que tengamos el documento bien armado no importa que hayamos elegido una metodología ágil o que tengamos así como que un poco un calendario de trabajo de qué hacer que no hacer o estemos siguiendo incluso el paso a paso de un proceso de manera general de cómo hacer un videojuego una animación una película un cómic etcétera siempre que estamos en esto es muy común que cuando somos indies cuando estamos desarrollando proyectos indies sucede algo o sea que a pesar de que tenemos todo eso que en teoría estamos haciendo las cosas bien de todas formas nos desvelamos o sea pasamos así muchas noches sin dormir se pone así como que medio feo eso se nos acaba la pila o sea nos agotamos muy rápido por toda la carga de trabajo excesiva que tenemos y se nos acaba también el dinero o sea el presupuesto que teníamos planeado para esto perdón se nos va entonces qué qué pasa aquí o sea por qué sucede esto o sea por qué por qué siempre pasa eso o sea y es algo que si lo vamos nos damos cuenta muchas veces lo traemos desde la misma escuela cuando uno está todavía estudiando cuando uno está en la carrera inicia proyectos y siempre así hay broncas a la mera hora uno nunca lleva un buen ritmo y demás entonces se empieza a volver ya como un círculo vicioso se empieza a convertir en una en una rutina que no es saludable empezamos a creer que así va a ser siempre que siempre vamos a estar viviendo en el estrés siempre vamos a estar teniendo que nunca descansar todo el tiempo ahora sí como que a marchas forzadas a viviendo en el famoso crunch time y la verdad es que eso no nos va a ayudar en nada no solamente va a perjudicar nuestro rendimiento profesional en algunos casos nos va a afectar la salud y eso es un tema que siempre tenemos que estar pendientes y la pregunta aquí es ¿por qué sucede eso? ¿qué es lo que está pasando? mucho tiene que ver por algo muy sencillo y es la falta de enfoque la falta de un plan efectivo de trabajo realmente cuando arrancamos un proyecto ya sea porque nos dejan una cuestión escolar aquellos que están estudiando o los que ya están iniciando como indies que de pronto no sé a algunos se les ocurre oh si voy a hacer un juego nuevo y siempre la gran pregunta es ¿y por dónde comienzo? ¿qué tengo que hacer primero? ¿qué es más importante? ¿me pongo a hacer el documento? ¿o me pongo a prototipar? ¿o me pongo a trabajar en los gráficos? ¿o me pongo a programar los sistemas de no sé de inteligencia artificial? ¿o a lo mejor quiero hacer un cómic? y lo mismo ¿no? ¿qué va primero? ¿el guión? ¿el diagramaje de la página? ¿el diseño de los personajes? ¿definir la paleta de colores? considerar el impresor en el caso que quieran impreso o si están haciendo música o si están haciendo quieren escribir una novela o quieren hacer un cortometraje etcétera siempre es lo mismo ¿no? o sea ¿por dónde arrancar? muchas veces lo que sucede es que esta incertidumbre esta falta de una visión clara de qué hay que hacer pues básicamente quiere decir que no tenemos claras cuáles son nuestras prioridades que o que nuestras prioridades son demasiado generales y no nos están ayudando en nada ¿no? a lo mejor si alguien está queriendo hacer un cómic es ¡ah! es que yo quiero terminar el cómic sí pero terminar el cómic no es o sea esa es la meta pero no necesariamente es la prioridad es decir no sabemos qué hay que hacer primero qué en segundo y en tercero etcétera lo mismo con un videojuego lo mismo con cualquier otro producto creativo no tenemos tampoco deadlines hay veces que sí tenemos como un disque calendario de trabajo pero tampoco nos exigimos mucho ese también es un gran un gran vicio que tenemos como cuando estamos como indies al no tener como un calendario de trabajo bien definido y no es porque no seamos responsables o no es porque no querramos ponernos fechas y eso sino que muchas veces las fechas que nos estamos poniendo no están bien medidas hay veces que decimos ¡ah! sí va a tardar una semana y puede ser que esa semana al final se convierte en un mes y sucede eso porque simple y sencillamente no estuvimos haciendo bien la planeación desde un inicio ¿no? todo esto surge o genera ciertos problemas ¿no? en esta tablita que estamos viendo aquí vemos que esto es un caso son los como tres escenarios muy comunes cuando estamos desarrollando proyectos vamos a ver que tenemos recursos en el eje vertical y tiempo en el eje horizontal y como la implementación de proyectos dice cuando los requerimientos que se que se reúnen en adelanto y las especificaciones de diseño son utilizadas vemos como la gráfica azul es como el escenario pues digamos ahora sí como óptimo donde se aprovechan la mayor cantidad de los recursos disponibles en el menor tiempo posible y después ya simplemente es cuesta abajo es decir el proyecto se va a empezar a dar solito y se va a ir avanzando de manera natural y sin ninguna bronca ni nada luego viene el montecito este naranja la gráfica naranja que es la implementación tradicional y la implementación tradicional es que pues digamos es un balance a lo mejor hubo cierta consideración de algunas cosas hubo otras necesidades del proyecto que no se habían tomado en cuenta y bueno los recursos y el tiempo pues tienen esa como curva natural pero después viene otro que es la parte roja la gráfica roja que es un un complemento o puede ser una como se diría una variación o en este caso una perversión por decirlo así de la curva tradicional y es cuando caemos en el scope creep que es cuando de pronto empezamos a meterle un montón de características al juego o al proyecto que realmente igual no eran necesarias y lo único que estamos haciendo es agregar y agregar tareas que al final van a perjudicar horriblemente el resultado y eso va a terminar en que no vamos a entregar a tiempo en que vamos a estar pasando noches en vela en que nos vamos a sentir agotados en que se nos va a acabar el presupuesto y que finalmente esto va a desencadenar en que nunca podamos avanzar la gente con la que estamos colaborando se arte y se vaya y en el peor de los casos simple y sencillamente pues caigamos como en esa depresión de que y esa frustración absoluta de que no estamos haciendo nada bien y simplemente pues demos ahora sí que ¿cómo se llama? renunciemos a todo esto ¿no? entonces una manera de solucionar ese problema es con algo que se llama la ruta crítica en inglés el critical path y la ruta crítica es justamente una metodología que nos permite a nosotros de manera muy sencilla y práctica empezar a darle orden a las cosas que tenemos que hacer tomar nuestro proyecto y empezar a ahora sí como que a estructurar lo mejor y darnos cuenta ¿qué tenemos que hacer? ¿qué tanto tenemos que hacer? saber si tenemos la capacidad de hacerlo en qué orden de prioridad vamos a atender las cosas y eso va a dar como resultado obviamente un plan de trabajo más aterrizado realista y que nos va a beneficiar en poder terminar o concluir algo chido ¿cómo se hace o cómo se trabaja esto de la ruta crítica? bueno primero voy a definir bien que es la ruta crítica que es una definición o sea la ruta crítica es la distancia más larga entre el inicio y el final de un proyecto incluidas todas las tareas su duración y lo que le brinda una idea clara del cronograma real del proyecto o sea la ruta crítica es esto o sea la ruta crítica es saber realmente cuánto tiempo nos vamos a tardar cuánto esfuerzo nos va a costar el realizar el proyecto que queremos hacer y muy importante darnos cuenta si nosotros solos vamos a poder con eso o si somos un equipo indie si el equipo va a poder con el proyecto porque hay veces que también vamos a caer en uno de los grandes errores que cometemos cuando somos indies morder más de lo que podemos masticar o sea tratar de hacer un proyecto que está completamente fuera de nuestras posibilidades y la ruta crítica nos ayuda a darnos cuenta qué onda y todo lo que me gusta de la ruta crítica es que esta es una manera de hacerlo todavía en una etapa de planeación y conceptualización todavía no arrancamos el proyecto apenas estamos planificándolo entonces es una manera de darnos cuenta realmente todavía en papel si vamos por buen camino o vamos a ir por buen camino o nos vamos a enfrentar a muchos retos o muchos obstáculos algo muy importante con respecto a el desarrollo de proyectos es entender que una cosa es lo que necesitamos y otra cosa es lo que tenemos o sea una cosa es lo que nos gustaría y otra cosa es lo que vamos a poder hacer y hay que ser muy realistas con esto hay que poner los pies en la tierra se vale soñar se vale debrayar se vale tener aspiraciones y ambiciones pero siempre siempre cuando ya estamos haciendo las cosas de adeberas tenemos que trabajar con lo que sabemos hacer con las herramientas y la infraestructura y el conocimiento que tenemos en ese momento y no aplicar la clásica ya me vi que eso es algo que que hacemos muchísimo los indies el ya me vi es como una cuestión muy chiste local mexicano es una campaña de publicidad de lotería básicamente es que la gente se empiece a imaginar cómo sería su vida si se ganaran la lotería pero obviamente ese esa ese síndrome de ya me vi no nos va a llevar a ningún lado o sea aquí el chiste es más bien planear bien las cosas y en vez de jugarle a ver al ahí se va y a ver si lo logramos realmente tener un plan efectivo entonces vamos a ver cómo cómo es que se diseña una ruta crítica entonces para diseñar una ruta crítica hay varios pasos a seguir realmente son seis pasos y son seis pasos sencillos de explicar y de elaborar también no son muy difíciles el primer paso es el wish list este paso tiene como finalidad que pues ahí lo digo o sea poner una poner en una lista todo lo que queramos de nuestro proyecto oh miren tengo un driver una actualización de GeForce déjala quito entonces nuevamente el wish list poner en una lista todo lo que queramos de nuestro proyecto se vale todo aquí es cuando nos podemos poner creativos es como se le dice coloquialmente la cartita Santa Claus de querido Santa quiero un proyecto que tenga todo esto y ahí ustedes ya pueden poner lo que quieran no hay este no hay límites no hay restricciones alóquense como quieran al final todo lo que todo lo que escriban pues lo vamos a ir categorizando obviamente traten de ser profesionales al estar haciendo esto o sea tampoco caigan en el abuso pero bueno se vale que hagan un wish list de todo lo que quieran hacer o sea una lista con con todas esas cosas locas que se les ocurre una vez que el wish list está listo viene el paso número 2 el paso número 2 es definir prioridades las prioridades de la lista que hicieron del wish list van a tener cada cosa que apuntaron en esa lista van a tener que empezar a separarla por nivel de prioridad la forma muy sencilla de hacerlo es respondiendo una pregunta si le quito esto el proyecto se rompe o sea si estoy haciendo un videojuego y le quito este uno de los elementos así a lo mejor quería hacer un juego de peleas y de pronto se me ocurre si le quito este como se llama el supercombo el juego de pelea se rompe no no se rompe sin duda alguna el supercombo sería algo interesante y es una mecánica que posiblemente a muchos les gustaría pero no es indispensable es decir el juego sin el supercombo va a seguir funcionando ahora si yo lo que hago es tengo el juego de peleas y si yo le quito la detección de colisión pues entonces ahí sí no voy a tener jamás un juego de peleas el juego se va a romper punto si al juego le quito el indicador de vida o le quito a lo mejor la opción de o sea si le quito el indicador de vida o el indicador de salud igual el juego deja de servir pero si le quito la opción de seleccionar escenario no pasa nada el juego puede seguir funcionando tal vez sea un juego aburrido ok pero puede seguir funcionando entonces en todas estas características que se están haciendo hay que definir una escala de prioridades yo me voy por cuatro muy básicas muy importante importante poco importante y no importante o nada importante en este sentido ustedes pueden agregarle a cada una de estas una letra un número un símbolo como ustedes quieran organizar y el chiste es que la lista del wish list van a ir revisando una por una de las cosas que estaban considerando y le van a ir agregando eso o sea van a hacer la pregunta a ver si le quito esto que estoy poniendo el proyecto se rompe sí o no así no se rompe ah ok entonces no es importante o es poco importante si se rompe ah seguramente es importante o muy importante esto hay que esto hay que esto es así como que una este esto es algo así como que hay que hacerlo y obviamente que tanto se van a tardar pues depende mucho de pues ahora así como que de de que tanto hayan hecho en el wish list pero no lleva más allá de algunos pocos minutos una vez que ya hicieron su lista al wish list le asignaron indicadores o escalas de prioridades va a haber tareas o elementos en la lista que son muy importantes otros son no importantes otros importantes poco importantes etc el siguiente paso es volver a tomar la lista de wish list y asignar riesgos en este caso así como ya asignamos el nivel de prioridad ahora vamos a asignar el nivel de riesgo y el nivel de riesgo se puede identificar de una manera muy fácil respondiendo otra pregunta la pregunta va a ser ¿tengo el conocimiento para hacer esto? si el proyecto es por ejemplo vamos a poner que quiero hacer un juego multiplayer la pregunta sería ¿sé cómo programar un juego multiplayer? si la respuesta es no no sé entonces tiene un nivel de riesgo pues ahora sí como que muy elevado si la respuesta a la pregunta es sí sí sé cómo hacerlo incluso ya he hecho más de un juego multiplayer entonces ese elemento de la lista tiene un nivel de riesgo bajo ¿por qué? porque ya lo saben hacer el riesgo lo van a encontrar o se mide con respecto a la experiencia y el conocimiento que tengan de cómo se hacen esas cosas cuando uno ya tiene cierta experiencia y cierto conocimiento de cómo se hacen las cosas pues se nos facilita o sea es más fácil poder hacer resolver los problemas y por esa misma manera es que vamos a poder definir si el riesgo es alto o es bajo en este sentido una escala de riesgos que yo recomiendo igual pocos elementos sería tengo mucha experiencia eso sería un riesgo muy bajo otro sería lo he hecho un par de veces entonces sería un riesgo así como bajo conozco la teoría pero nunca lo he hecho en práctica ese sería un riesgo medio no estoy muy seguro sería un riesgo alto y no sé cómo se hace sería un riesgo muy alto entonces a partir de esto ustedes van a poder tomar el wishlist la lista del wishlist que escribieron al inicio y ahora asignarle a cada elemento de esa lista un nivel de riesgo y de esa forma ustedes van a poder empezar a encontrar tareas que están son muy importantes o tienen mucho riesgo y otras que no lo van a tener y esto nos da como resultado dos listas la lista de prioridades y la lista de riesgos que ahorita están por separado obviamente en algún momento las tenemos que juntar y para juntarlas lo que vamos a hacer es justamente entrar al paso número cuatro el paso número cuatro es la selección es el filtro en este caso vamos a tomar ambas listas la de riesgos y la de prioridades y vamos a eliminar aquellas que no aporten algo o cuyo riesgo sea muy elevado ahorita voy a explicar un poquito más al respecto de eso de lo que una vez que hayamos eliminado aquellos elementos que no aportan nada o que el riesgo es muy elevado ¿cómo sabemos si un elemento no aporta nada cuando el nivel de prioridad es muy bajo y el nivel de riesgo es muy alto eso en automático se elimina o sea ni siquiera consideren que lo pueden dejar al final no no borrenlo de la lista tachenlo o sea si algo es no tiene prioridad y tiene un nivel de riesgo muy alto en automático tachenlo de la lista no tiene caso que lo dejen ahí no tiene caso que consideren siquiera dejarlo para el final del proyecto o sea quítenlo ahora bien si un elemento en la lista tiene una prioridad muy alta y un nivel de riesgo muy alto acuérdense que el nivel de riesgo es porque no lo saben hacer ese elemento va a ser de lo primero que van a tener que trabajar aquello que sea de mucha prioridad y alto riesgo son lo primero que deben de hacer o sea en su lista de tareas en su lista de todo lo que tienen que hacer del proyecto eso va a tener que estar hasta el principio porque porque es muy importante para el proyecto y van a tener que dedicarle tiempo a aprender cómo hacerlo porque no lo saben entonces es algo muy muy importante una alternativa sería buscar a alguien externo o a un colaborador que nos ayude que si sepa hacerlo para que entonces se encargue de solucionar ese problema o ese elemento de la lista pero no sabemos si eso es posible no sabemos si está dentro del presupuesto tampoco sabemos si conocemos o podemos tener acceso a alguien que realmente lo sepa hacer ahora bien con respecto a la selección para tener un poquito más claro qué es lo que hay que hacer vamos a hablar de algo que se conoce como el modelo de Illinois el modelo de Illinois es algo que unos brothers sobre todo el departamento de policía de Illinois allá en Estados Unidos decidieron crear este modelo obviamente no ellos no lo inventaron o sea este es un modelo de lógica pero al menos lo están como que teorizando mucho y pues o sea una vez me puse a buscar artículos lo leí estaba chido o sea lo explicaban de manera muy amena y lo que me gusta es que ellos manejan tres ejes el eje de importancia el eje de urgencia y el eje de frecuencia y que cuando yo los reviso es básicamente lo mismo que yo utilizo para el diseño de la J crítica el único que yo tengo el nivel de importancia y el de urgencia el eje que me hacía falta era el eje de frecuencia y ese eje la net está muy chido ahorita vamos a ver un poquito más entonces aquí lo que están haciendo que cuando algo es de alta importancia tiene mucha importancia es porque tiene mucha urgencia porque tiene poca frecuencia y eso genera un alto riesgo en este caso obviamente estos cuates los de Illinois armaron este método para permitirle a sus policías o a la fuerza de policía pues el tomar decisiones con respecto a situaciones de importancia hay que aceptar el hecho que un policía pues se va a enfrentar a situaciones complicadas donde la toma de decisiones pues muchas veces tiene que ser inmediata y hay veces que uno no tiene demasiados elementos para o demasiado tiempo para tomar un juicio correcto y es por eso que diseñaron este modelo para que de esa forma las personas en este caso los policías los agentes puedan analizar la situación bajo parámetros muy específicos o bueno muy reducidos y tomar una decisión al respecto de eso y eso es algo que muchas veces nos ayuda eso es algo que muchas veces nos funciona ¿por qué razón? porque nosotros cuando somos indies hay que recordar que ser indies pues es estar siempre con recursos limitados y recursos limitados no es solamente dinero es tiempo es conocimiento es infraestructura entonces estamos en situaciones que al menos en un carácter profesional pueden ser situaciones complejas y pueden ser situaciones en donde nos enfrentemos a casos de muy alto riesgo profesionalmente hablando no riesgo de persona no riesgo de integridad física ni nada ni moral ni eso sino riesgo profesional en el sentido de que si cometemos un error pues nos podemos ahora sí como que desperdiciar mucho tiempo y mucha lana en algo que a la mera hora no nos va a servir y debido a ese error al rato pues el proyecto o el estudio está fracasando o vamos a tener que abandonarlo todo por tener que estar buscando una manera de este pues de juntar lana para poder pagar las deudas que se generaron entonces en este sentido esto si ustedes le googlean The Illinois Model pueden leer un poquito más al respecto pero básicamente el modelo The Illinois se basa en esto estos son los tres ejes vamos a ver que tiene el eje de estrés que es la línea roja el eje de predictabilidad que es la línea verde y el eje de estrategia que es la línea azul y cada uno de estos ejes tiene dos direcciones el eje de estrés tiene una dirección digamos positiva y negativa positivo se refiere a las capacidades que tiene la persona el individuo en este caso y el negativo son las demandas aterrizándolo a nuestro ejemplo o nuestra situación de ser desarrolladores indies acuérdense que cuando yo hablo de ser indies nada más son videojuegos es prácticamente cualquier cosa nuestras capacidades son ok ¿qué podemos hacer? digamos un ejemplo poniéndome yo como ejemplo podría ser bueno yo sé modelar 3D ok ¿cuál es la demanda? la demanda a lo mejor es que necesito hacer demasiados tantos o sea una cantidad excesiva de modelos que a lo mejor yo solo no voy a poder hacerlo ok ese sería un caso o sea eso es para explicar un poquito ese eje el eje de estrés el eje de predictabilidad o predecible o lo que es predecible igual la línea positiva o la dirección positiva viene siendo lo que es impredecible y la negativa viene siendo lo que es conocido parece un poquito como medio este medio al contrario o sea ¿por qué lo conocido es lo negativo y por qué lo lo impredecible es es lo positivo? porque finalmente lo conocido ya lo sabemos y el chiste de la línea de predictabilidad es poder predecir lo que no sabemos poder predecir lo que va a poder suceder aquí muchas veces lo que tenemos que hacer nosotros es tomar la experiencia previa el conocimiento que hemos adquirido y tratar de ver cómo eso nos va a servir para que los escenarios a los que nos vamos a enfrentar los retos a los que nos vamos a enfrentar podamos predecir el resultado ¿no? un ejemplo sería nuevamente a lo mejor estamos haciendo este un cómic y un ejemplo sería que a lo mejor alguien que ya hizo un cómic que ya dibujó un cómic dice no pues mira yo hice un cómic de 12 páginas a blanco y negro y me tardé más o menos este no sé un mes en hacerlo entonces un proyecto que en el que me involucro en el que yo necesite trabajar a lo mejor dos cómics o una serie de cinco cómics pues entonces si un cómic me tarda un mes cinco cómics me va a tardar cinco meses entonces consideraría que así como que la predicción sería que para poder desarrollar ese proyecto necesitaría cinco meses en teoría pero como siempre en la experiencia dice bueno pero la verdad es que hay veces que yo me tardé un mes en hacer un cómic pero yo había pensado que me iba a tardar a lo mejor dos semanas y me tardé dos semanas más entonces es lo mismo este lado si a la mera hora termina haciéndolo de un mes si lo calendarizo para un mes es posiblemente que haya alguna situación o algo que me retrase entonces tal vez lo haga de mes y medio entonces ahora ya no van a ser cinco meses va a ser ocho meses o una cosa así perdón lo usé mal en las matemáticas pero bueno el chiste es eso tratar de predecir esa situación y después viene el eje de estrategia el eje de estrategia nuevamente la parte positiva es el por qué o sea por qué tendríamos que hacer eso y la parte negativa o la dirección negativa es el cómo el how cómo lo vamos a hacer ojo aquí cuando es positivo y negativo no quiere decir que sea bueno o malo simplemente son las direcciones en las que vamos en este caso tenemos que primero responder la pregunta de por qué por qué lo tenemos que hacer para poder después responder la pregunta cómo porque no podemos tratar de responder el cómo si no entendemos el por qué lo estamos haciendo espero no no haberlos confundido con esta explicación les digo valdría la pena que leyeran buscaran el Illinois model lo googlearán un ratito y leyeran un poquito al respecto hay un blog muy chido ahí del Lou Hayes Jr que es el que está como que diseñando esta onda y si está chido la verdad si lo explican bastante buena onda entonces si esto lo aplicamos a nuestro Debraje si esto regresando a estos otros dos puntos voy a echar un poquito para atrás a la lista de prioridades y a la lista de riesgos nosotros vamos cuando tengamos que hacer la selección o hacer ese primer filtro siguiendo este proceso vamos a poder seleccionar mejor o identificar mejor aquellas tareas cuyo riesgo es muy alto muy bajo o medio o cuyo este prioridad es igual muy alta muy baja o media y decidir qué hay que hacer cuáles irían primero cuáles irían después cuáles se descartan cuáles se llevan al último cuáles se dejan como en la categoría o en la lista de a lo mejor o este por si se puede o sea pero esta esta manera nos va a ayudar mucho a entender eso una vez que tenemos claro esto entramos al paso 5 ya que hicimos la selección y el filtrado vamos a entrar al paso 5 el paso 5 son las dependencias las dependencias significa que cada elemento que quedó en la lista hay que hacernos la pregunta de si ese si para lograr eso eso que está en la lista perdón va se necesita algo o no se necesita en este caso las dependencias es identificar las dependencias entre cada elemento indicar las necesidades para poder realizar dicho elemento que puede ser personal puede ser herramientas puede ser conocimiento etcétera entonces a lo mejor si de pronto alguien está haciendo un desarrollo que tiene que ver con realidad virtual pues la pregunta sería oye necesitamos este a lo mejor un óculus ah si si tenemos no ah pues hay que buscarlo hay que conseguirlo porque si no tenemos el óculus no vamos a poder hacer estas cosas por dar un ejemplo muy burdo en cuestión de este como se llama de necesidades otras necesidades también en el caso de las dependencias es por ejemplo una de las tareas puede ser animar personajes ok hay que animar los personajes pero si y para poder animar los personajes primero los personajes tienen que estar relleados y para que los personajes estén relleados primero tienen que estar modelados y texturizados al menos modelados hasta cierto punto y para que alguien pueda hacer el modelo primero necesita hacer el concept entonces se dan cuenta para poder realizar la tarea de animación de personajes primero se tuvieron que cumplir otras tareas previas que si esas tareas no se cumplen entonces no se va a poder concluir o no se va a poder ni siquiera iniciar la tarea de animación de personajes primero no hay un rig y para que hay un rig tiene que haber un modelo y para que hay un modelo tiene que haber un concepto entonces va a estar cañón son dependencias la tarea de animación de personajes depende de todas estas otras tareas de que ya estén listas me queda claro que dependiendo mucho los conocimientos que ustedes tengan en cuestión de procesos hay cosas que pueden hacer mejor en paralelo lo que sea pero de manera general hay que entender eso cada tarea que queremos hacer es lo más seguro es que esas tareas dependan de que otras se hayan hecho primero y esta línea de prioridad también nos va a ayudar a marcar el orden o sea qué tarea va primero cuál va segundo luego tercero etcétera final de nuestra lista de cosas que tenemos que hacer posterior a la dependencia vamos a llegar al último punto que es la medición de esfuerzo el esfuerzo se va a medir siempre en horas esto es bien importante generalmente no siempre pero generalmente se miden en horas laborales les digo que no es siempre porque luego no pasa así luego la realidad es otra pero se mide en horas laborales y se van a estar midiendo de preferencia en bloques de dos horas o sea una tarea corta va a tomar dos horas puede que tome menos puede que tome una hora puede que tome media hora pero la realidad es que lo vamos a medir en dos horas entonces dos horas cuatro horas seis horas ocho horas diez horas doce horas ya dependerá de cada uno de ustedes de cómo se organizen yo por lo general cuando hago una planeación de este tipo procuro que digamos que la jornada de trabajo sea la que ya está de alguna manera establecida que es de ocho horas entonces si una tarea toma ocho horas pues prácticamente está tomando un día el realizarse el esfuerzo también aparte de medirse en horas si se puede medir en días si es una tarea que va a tomar mucho tiempo o tareas que van a tomar mucho tiempo porque son muy complejas puede tardar dos días o sea un día dos días cuatro días seis días ocho días etcétera o sea puede tomar esas cantidades de tiempo y es lo mismo entonces el esfuerzo si es algo muy necesario que tenemos que hacer el esfuerzo es parte muy importante de cómo estar ahora sí como que dando ese elemento adicional que es súper que es súper necesario para diseñar una tarea diseñar una ruta de trabajo porque no solamente ya vamos a tener las tareas catalogadas por prioridad por riesgo por dependencia sino que también ya vamos a saber que tarea por tarea cuánto tiempo en teoría deberían de tomar en realizarlas y esto es vital porque una vez que sabemos cuánto tiempo toma cada una de esas tareas el poderse realizar en teoría puede ser que hay tareas que tardan más otras tardan menos pero al menos en el contexto de planeación podemos estar viendo que estas tareas van a tardar X cantidad de horas o X cantidad de días y eso es un elemento de información esencial es vital porque gracias a eso más adelante vamos a poder presupuestar y es algo muy chido incluso la siguiente la siguiente sesión de indicando que va a ser este viernes les voy a explicar cómo hacer obviamente de manera sencilla un presupuesto o sea cómo cotizar el trabajo pero para poder cotizar el trabajo es bien importante saber cuánto tiempo cuántas horas son las que se van a estar trabajando si uno no tiene claro cuántas horas se están trabajando va a ser prácticamente imposible poderle poner un precio y poder presupuestar un proyecto es por eso que es muy muy necesario cuantificar las tareas en horas o sea esta última etapa que es la del esfuerzo es muy necesaria porque después de esta lista o sea después de tener una ruta crítica el siguiente paso sería armar el presupuesto entonces con esto pues básicamente tenemos ya nuestro nuestro plan de guerra si son tan nerds como yo sabrán que la operación jojojo es lo que hizo es lo que hizo el Kevin para lo de lo de Home Alone 2 de cuando está en Nueva York es bien chida la movie si no la han visto véanla los que si la vieron felicidades tienen una gran infancia pero pero neta que una vez que ustedes ya tengan esta ruta crítica van a tener mucho más claro qué hacer por dónde empezar y muchas veces se van a dar cuenta que lo primero que van a tener que hacer no es sentarse frente a la computadora o no es sentarse en la mesa de trabajo y ponerse a chambear no se van a dar cuenta que lo primero que van a tener que hacer es o ponerse a aprender cosas que no saben o ponerse a buscar gente que si sabe y que les eche la mano y eso es así clarísimo de lo que van a tener que estar haciendo hijos y pues pues básicamente sería todo por hoy fue una el día de hoy nos tocó un video un poquito cortito a comparación de los de otras semanas no sé si hay alguien por ahí tenga alguna duda algún comentario si les quedó claro las cosas o este o haya por ahí algo que que haya quedado como un poquito flotando para aprovechar el tiempo yo mientras tomaré café ah que sabroso así es pequeño Montalvo pues si justamente todo eso que les expliqué para hacer su proyecto de tesis es para que aprendan a hacer proyectos o sea no crean que nada más es algo que se quede para la escuelita hijos es para que les sirven el día a día una vez que ya están graduados y tienen que darse trancados allá afuera en la calle pero la bronca es que luego nunca más en caso y todo lo dejan ahí como que olvidado pero la intención era que que aprendieran estas cosas básicas para que pudieran planificar mejor y organizar mejor todo tipo de proyectos puedo dar más ejemplo del cuarto punto como no regresamos justamente al cuarto punto ok en la en la cuestión del filtro digamos otro ejemplo de lo que puede ser así para decidir con qué quedarse o con qué no quedarse es este también en cuestión digamos ah tenía una tablita que explicaba más o menos eso pero no es tan necesaria o sea realmente la cuestión de este punto es simplemente entender eh que las prioridades siempre van a ser lo que urge y lo que no saben hacer o sea cuando se combinan esos dos factores tienen la tormenta perfecta porque van a tener que aprenderlo y aparte el proyecto si no lo hacen pues no no va a jalar o sea nunca se va a poder hacer lo que es siempre de un nivel medio así en cuestión no sé como de de prioridad es aquello que tienen una idea de cómo se hace igual nunca lo han hecho pero tienen una idea de cómo se hace pero no es es así como es poco importante o es medio importante o sea está como que en el punto medio si algo es de muy alta prioridad pero porque obviamente si no lo hacen el proyecto vale vale madres pero tiene muy bajo riesgo en el sentido de que ustedes ya lo han hecho una y otra vez saben perfectamente cómo se tiene que hacer pues algo así va a estar también como en una tarea de rango medio o sea no va a ser tan esencial eso es así como lo que quiero dejar claro o sea entre más más importancia para el proyecto y más desconozcan o no estén seguros de que el conocimiento que tienen les va a permitir realizar esas tareas van a ser siempre los primeros puntos que tienen que poner en la lista final aquí hacen la pregunta si planteando ya todo vez que te sales del presupuesto tienes que quitar tareas que quitas o en su defecto que agregas el tiempo para conseguir presupuesto o sea en este caso si digamos que el presupuesto ya es final y no hay manera de agregarle lana o sea hay que quitar que es lo que vas a quitar lo último en la lista punto o sea vas a quitar todo lo que no sea muy importante o sea lo que esté en la categoría poco importante o nada importante y en la cuestión de riesgos esté en riesgo muy bajo o bajo o sea el chiste es que cuando hagan la lista final acomoden las cosas por prioridades hasta arriba en la lista ponen lo más importante o sea lo que tiene mucho riesgo y tiene este mucha prioridad y hasta abajo van a poner lo que tiene nada de riesgo y nada de prioridad en ese sentido entonces ahí ustedes van a ir decidiendo qué le quitan y qué no le quitan en el caso de que tuvieran la oportunidad de meterle o de buscar mayor presupuesto o de pelear que les den chance de agregarle más tiempo al trabajo y eso pues está chido pero por lo general lo mejor va a ser cortar cosas o sea todo lo que vean que no es esencial para el proyecto simplemente quítenlo o sea cuando el presupuesto se está acabando pues lo que hay que hacer es eso o sea es cortar cortar features preguntan ¿por qué el modelo de Denoise ¿por qué la frecuencia en menor cantidad se combina con los otros dos ejes positivos para generar el peor riesgo? ¿una mayor frecuencia de dicho riesgo no implicaría más amenaza? no necesariamente porque hay que recordar que bueno si lo vemos así una menor frecuencia quiere decir que no es algo muy común que esté sucediendo nuevamente si algo se está repitiendo continuamente quiere decir que es una situación a la cual te vas a enfrentar de manera recurrente y por lo tanto tu experiencia de cómo lidiar con ese tipo de situaciones va a ser mayor o sea es un poquito como veámoslo en un ejemplo claro o sea si tú vives en la ciudad de México y sabes que el tráfico es de todos los días pues aprendes a lidiar con él aprendes a que siempre vas a estar así como que salas vivas siempre vas a estar así sabes tomas tus prioridades dices ah bueno voy a salir más temprano o me voy a esperar un ratito y voy a evitar salir X horas etc o sea si está sucediendo todo el tiempo en tu vida pues llega un momento en el que ya no es como que tan extraño y vas a encontrar la manera de saber lidiar con esa situación si es algo que sucede muy rara vez o sea muy poca con muy poca frecuencia lo más seguro es que no sepas cómo reaccionar o sea un ejemplo muy claro fue lo que sucedió este hace un año prácticamente con el sismo del 19 de septiembre que fue un sismo bastante pesado que fue algo muy muy violento muchas personas les tocó ver por primera vez cómo la ciudad se sacudía de esa manera y además les tocó ver de primera mano cómo hubo derrumbes y hubo un montón de cosas y hubo muchísima gente que no supo qué hacer o sea entonces sí es una cuestión de que si no es algo que te enfrentes comúnmente no vas a saber cómo lidiar con ello es por eso que el riesgo aumenta aquí hay que tomar en cuenta que el modelo de Illinois está considerado para situaciones que tienen que ver justamente con una cuestión digamos de de la vida de un policía entonces a lo mejor una cosa es todos los días estamos en fracciones de porque te pasaste el alto pero si de pronto un día les cae un asesino serial que así como anda matando así como que así ya lleva 20 víctimas en una semana igual ni siquiera saben cómo enfrentar eso ahora aplicado de este lado en el caso de ser un indie de un desarrollador es igual lo mismo o sea algo que a lo mejor no nos vamos a enfrentar todos los días siendo indies es incluso como personas comunes y corrientes es que de pronto te rompas una pierna o sea no te vas a estar rompiendo una pierna cada mes ni cada año o sea nadie busca eso entonces si de pronto te rompes una pierna o te rompes un brazo y resulta que es el brazo con el que tú trabajas para el mouse para la tablet para dibujar para escribir lo que sea pues obviamente se va a volver un alto riesgo para todo tu plan de trabajo porque ahora ya no vas a poder usar ese brazo y no es una situación como que digas ah pues como cada mes me estoy rompiendo el brazo pues ya sé cómo lidiar con ello por eso es que aumenta el nivel de riesgo lo que comenta Pali es cierto si puedes hacer un diagrama de Ben eso sería como un B grande con tus oportunidades afinidades y capacidades y puedes servir en filtras vas viendo dónde se cruzan los puntos eso es en el caso de que sean un individuo cuando es un equipo es un poquito más complejo porque obviamente el hecho de hacer equipo generalmente es porque el equipo se está complementando o sea si se junta un diseñador un artista y un programador es porque entre ellos van a estar complementando las cosas pero si es un ejercicio que vale mucho la pena pues bueno gente pues por hoy sería todo les agradezco mucho que me hayan acompañado una vez más en en Big Mini Mentor yo me despido por esta noche nos vemos mañana acuérdense que los jueves toca Developeando que es básicamente voy a poner a hacer así como mis proyectos y pues platicarles un poquito que es lo que estoy haciendo vamos a estar viendo Developeando el viernes nuevamente toca Indicando que en este caso el siguiente video de Indicando va a ser sobre presupuestos como empezar a hacer de manera rápida empezar a trabajar presupuestos es algo que vamos a estar llevando yo creo que el el del viernes va a ser como el parte 1 o sea presupuestos parte 1 porque me voy a centrar ahorita solamente en presupuestos de individuos no tanto de empresas pero les va a dar una idea muy clara además no sé dónde vamos el sábado toca Toolbox que vamos a estar haciendo cosas pues básicamente de trabajo con herramientas tutoriales que se me ocurren hacer y pues sería todo por hoy chavos a ver creo que por aquí pues ahora sí ya pues soy Phil me despido esto fue Big Mini Mentor bye Gracias por ver el video.